Los cuidados y la atención que presta la enfermería es el segundo aspecto mejor valorado por los ciudadanos, según el Barómetro Sanitario de 2014. En la Comunidad Valenciana se mantiene la tendencia. Para los usuarios de la sanidad pública, solo el equipamiento y los medios con los que cuenta el centro hospitalario superan en valoración al trabajo de enfermería. Además, la capacitación de médicos y enfermeras son dos de los motivos por los que los ciudadanos encuestados eligen un servicio sanitario público. De hecho, una clara mayoría prefiere para su atención los centros públicos. El 68,4% para ser atendidos en primaria, el 53,9% en el caso de consultas especialistas, el 63,7% para la hospitalización y un 63% para la atención en urgencias. Esta preferencia ha aumentado en todos los casos en más de tres puntos desde 2012. Respecto a la información que los pacientes reciben sobre medicación, el 47% de los usuarios se fían bastante de la información aportada por la enfermería. En la Comunidad Valenciana el porcentaje asciende al 49,1%. Entre los retos de la enfermería se encuentra mejorar la valoración que los usuarios realizan sobre que sea la enfermera la responsable del seguimiento y control del paciente crónico. En materia de cronicidad, los ciudadanos valoran mucho más que los pacientes tengan una historia clínica única y con acceso en toda la red sanitaria, seguido por el uso de la receta electrónica, el control médico, el uso de nuevas tecnologías para facilitar el contacto con el paciente y que los enfermos crónicos participen en el seguimiento de su tratamiento. Por último, cabe señalar que el 62,7% de los ciudadanos manifiestan que el sistema sanitario en España funciona bien o bastante bien, aunque necesite algunos cambios.